Cuando le dijeron que su gran amor iba a volver Se vistió de gala y hasta se cambió el color de su pelo Se pasa esperando frente a la ventana cuando puede ser Que podrá tener a su gran amor como lo hizo ayer Cambió la rutina y su sonrisa gris volvió a brillar Ya nada es igual, es como si de noche saliera el sol Y es que el amor cuando toca tu puerta es cuestión de suerte Si quieres ser feliz Si quieres amar Es mejor que des todo lo que tengas Lo mejor de ti Ella no es de veinte quizá ni de treinta Pero conservó su sutil belleza y en su corazón Las ganas de amar Ella tiene todo, todo lo que un hombre pide a una mujer Si ella no la ama y vuelve a estar triste Su sol seré yo Y es que el amor cuando toca tu puerta es cuestión de suerte Si quieres ser feliz Si quieres amar Es mejor que des todo lo que tengas Es mejor que des todo lo que tengas Lo mejor de ti Lo mejor de ti